Bueno, muy bien, como ustedes saben, cada semana tenemos la columna de ANSES que Carolina Sol Rodríguez se hace un ratito de su tiempo para compartir con nosotros algunas novedades y como ustedes saben, con nuestro eje principal, son jubilados y pensionados. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muy bien a toda la audiencia, espero que estén bien, del otro lado, buen lunes. Bueno, arrancamos esta semana, arrancamos el lunes. Hoy, día, bueno, nos vas a contar en qué momento estamos, sobre todo con los cobros, que siempre decimos, ¿no? Es lo más importante, creo que estamos en calendario normal. El día de pagos, ¿no? Es el primer día de pagos de las jubilaciones mínimas y pensiones. Lo mismo que de salario de trabajadores para sus niños y asignación universal. Así que, bueno, comienza ya el mes activo de pagos en los bancos. Así que, bueno, hoy es el primer día, arrancando con el documento en terminación en cero. Toda esta semana van a estar cobrando nuestros jubilados y pensionados de la mínima. Sí, un mes muy activo. Recordemos que este mes, Eli, tenemos el bono también. Bien, sí, el bono de este mes es de 17 mil pesos. El mes pasado fue de 15 mil. Así que, bueno, estamos hablando sin descuentos de una jubilación mínima que llega a los 87 mil 938 pesos. Sí, recordemos que quien no tenga ningún crédito ni nada, igual a eso tiene un pequeño descuento, que es el descuento por PAMI, ¿sí? Así que calculemos que tienen que estar sí o sí cobrando en mano quienes solamente tienen una mínima alrededor de 85 mil pesos, ¿sí? Cualquier duda, como decimos, siempre vengan. Pero si no tienen otro tipo de descuento o no son de las nuevas moratorias, que también tienen el descuento por moratoria, una culminación plena con el descuento solamente de PAMI tiene que estar llegando así como a los 85 mil pesos. Excelente. Bueno, Caro, tenemos que mencionar el hecho que sucedió la semana anterior, ¿verdad? Que te vimos muy emocionada allí. Muy movilizante. Muy movilizada. Bueno, con esto de las entregas, que les quiero recordar, tal vez a los que no recuerdan o a los que no vieron, se hicieron entregas de más de 70 jubilaciones en nuestra ciudad. Bueno, gracias a esta moratoria, ¿sí? Que salió este año. Recuerden que hemos hablado muchas veces de esto. Y, bueno, mucha gente realmente, o las notas que pudimos hacer allí, porque, bueno, obviamente todos nos animaban a hablar. Pero, bueno, las notas que pudimos hacer vimos gente muy agradecida. Sí, la realidad es que, bueno, muy emocionada, como vos dijiste, porque uno puede hablar de números, ¿no? Nosotros acá, hoy voy, justamente traje un montón de números para poder hablar. Pero lo importante de los números es que siempre atrás de cada uno de esos números, en este caso 70, 78 jubilaciones que entregamos, hay historias de vida, hay personas, ¿no? Y así es como que nosotros tomamos, desde que yo estoy en la gestión, en ANSES, tomé la importancia de entender que atrás de cada trámite no es un trámite, no es un papel, es una persona, un derecho de una persona, una historia de vida. Bueno, y en el caso de los jubilados y pensionados, Eli, que siempre nosotros acá lo tenemos muy presente, porque creo que vos y yo lo que pensamos es en eso, ¿no? Hay gente que trabajó toda su vida y que, bueno, merece que el Estado esté a su servicio por todos esos años de aportes que tuvo. Entonces, en este caso en particular, las historias eran más o menos iguales. Gente que venía y me decía, trabajé toda una vida y durante muchos meses diciéndole, bueno, pero no te podemos jubilar, no te podemos jubilar, yo entiendo, pero yo lo quiero pagar, porque la gente quiere pagar, esa es otra cosa. O sea, ese ideario, ¿no?, de que en realidad la gente quiere todo de arriba, bueno, no, no es así, o por lo menos no es la inmensa mayoría que yo me encuentro todos los días de cara a mis vecinos. Entonces, la gente decía, pero ¿cómo hago? Lo quiero pagar, quiero que me lo descuenten. Esos años que, bueno, sí, un empleador no me pagó, pero yo lo quiero pagar al Estado. Y no estaba ni siquiera esa posibilidad. Entonces, bueno, fueron muchos meses, muy movilizante, como vos dijiste, encontrarme con esas caras de esas vecinas que venían y que, bueno, ya eran casi rutinarias, porque todos los meses yo les decía, vení, preguntá, ¿cuántos estuvimos acá? Desde diciembre hasta fines de febrero, todos los lunes charlando de que, bueno, inminente, que se juntaran los diputados, que saliera la ley, que no salía, que ni siquiera bajaban a votarla. Y después, bueno, más de 100 diputados que no la aprobaron. La realidad es que hay más de 230 legisladores y que haya 100 que no la votaron. Bueno, la realidad es que, bueno, era una ley que corría peligro, ¿no? Y teníamos mucho riesgo de que nunca saliera. Finalmente lo logramos, pudo salir la ley. Y, bueno, la emoción era un poco eso, ¿no? Sí, en verlas, ¿no? Intentaba no verlas porque veía la emoción en ellas también y saber qué es eso, ¿no? Es toda una vida de trabajo y un Estado que en un momento les estaba haciendo esquivo y no les daba aquello que correspondía. Ahora, es interesante esto que decís, ¿no? Porque la moratoria tiene un tiempo, ¿no es cierto? O sea, la moratoria se termina. Sí, tiene dos años. Tiene dos años de vigencia. Esta ley tiene vigencia por dos años, ¿no? Eso es otro tema que a veces uno simplifica, ¿no? O naturaliza ciertos derechos que en realidad es lo que yo trataba de explicar el otro día sin tratar de entrar en cuestiones partidarias. Por ahí hoy en esta época de elecciones es peor. Pero es importante, me parece, ¿no? Que las cosas no suceden porque sí, no hay que normalizar porque hoy hay una ley de dos años. En su momento hubo otra ley muchos años que terminó en julio del año 2022 y que hizo que, porque la coyuntura hacía que muchos legisladores no quisieran otra nueva ley de moratoria, mucha gente se quedará sin poder jubilarse. Entonces, esta dura dos años. No sabemos qué va a pasar en dos años, cuál va a ser la composición del Congreso de la Nación. Y, bueno, importante saber eso, ¿no? Que las cosas no son para siempre. Ninguna ley, todas las leyes se pueden modificar, no son a perpetuidad. Esta en particular, que tiene un vencimiento de dos años. Pero así no tuviera vencimiento, Eli. Todas las leyes son modificables. Entonces, es muy importante en esta situación, y sin alertar a nadie, yo creo que lo importante acá es el entendimiento de la ciudadanía y el hacer valer esos derechos que la ciudadanía cree que tiene que tener y reclamarle a sus representantes qué es lo que tienen que votar y cómo tienen que ser estas leyes. Ahora, esto que decíamos, ¿no? Y, bueno, vamos a otra cosa, pero esto de la moratoria, que, bueno, esto hoy tiene buenos resultados, mucha gente va a poder jubilarse, tener su jubilación, también tener su cobertura médica, que no es menor, y que, además, las mujeres o, por ejemplo, la gente que hablábamos allí, nos decían, yo trabajo, voy a seguir trabajando, no es que esto... Pero, bueno, esto es un aporte más, una ayuda más, sobre todo en el momento que se está atravesando a la economía de los vecinos, y realmente estaban muy emocionados y muy contentos por eso. Ahora, si nos ponemos a analizar un poquito, ellos van a tener que pagar estos años que les faltaron de aporte, pero que no es una deuda de ellos. No, en la mayoría de los deudados no es una deuda de ellos. Lo que pasa es que, como no es comprobable de quién es la deuda y el beneficio lo van a tener, lo abonan ellos. Porque, en realidad, hoy ni siquiera pueden... Es gente... Uno tiene que pensar que las leyes laborales también te dan dos años posterior a dejar un trabajo para poder iniciar alguna gestión legal si no te aportaron. Entonces, esta gente ni siquiera podía ir a reclamarle a un empleador que ya no tiene, que en muchos casos me dicen, no sé ni quién fue mi empleador. Si está, dónde está, o si está vivo. Esa es la realidad. Ahora, por ejemplo, en estos casos, eso cuando vamos a lo más profundo, podríamos decir, el hecho de que el Estado, en eso es ahí donde falla. El Estado no controla este tipo de cosas, por lo tanto, cuando llegan a la edad jubilatoria, mucha gente no se puede jubilar. Exactamente. Entonces, es como un parche a lo que no se controla en el inicio. Es lo que yo te decía la otra vez. Me parece que esa es la pata fundamental para que esto, en los años venideros y en las generaciones futuras, no tengan que pasar por esto. Un control del Estado, que también a veces es como contraproducente a aquellos que creen que necesitamos un Estado más chico, porque también un Estado que controla la cantidad de empresas que hay en la extensión de país que tenemos, implica que haya gente en la calle que esté controlando, un Estado presente, que esté en todos los lugares territoriales, en cada municipio. Y eso también implica, entre comillas, una inversión del Estado, para algunos un gasto. Y son esas cuestiones que nos tenemos que dar igual al debate. Y no hay que hablarlo, claro. Es lo que tenemos que debatir como sociedad. La importancia de decir, bueno, tenemos que erradicar el trabajo negro por un montón de cuestiones. Para eso tenemos que sentarnos en una mesa y tomar ciertas decisiones entre todos, y legitimado por la comunidad. Yo siempre digo, no hay decisión política que se pueda tomar si no es acompañado por la ciudadanía. Porque eso es lo que hace que después sean tan inestables o endebles. Entonces, estas son las cuestiones de fondo que me parece que tenemos que analizar como sociedad. Y sobre todo, exigirle, como te decía, a nuestros representantes, que se junten y que tomen ciertas políticas de Estado, como es el caso de luchar contra todo lo que tiene que ver en el trabajo informal. Exacto. Bueno, claro, tenemos algunas placas que nos has enviado. Contanos un poquito de qué se tratan. Vamos a ver a la primera placa, ¿sí? Para que, bueno, Caro nos explique de qué se trata. Es plaquitas de jubilados y o pensionados. Sí, nosotros, Celi, todos los meses tenemos, sí, como vemos acá, tenemos un informe todos los meses de lo que es el dinero que ingresa y cuáles son los beneficios y los derechos que tenemos en nuestra ciudad que dan sed a nuestro organismo. Así que los números que arrojó el mes de junio es que tenemos 6.397 jubilados y pensionados, ¿sí? Si ustedes ven después, van a ver que hay 7.730 beneficios, cuando dice total, porque en realidad ahí se suman las pensiones no contributivas por discapacidad y las pensiones de adultos mayores. Pero beneficios estrictamente previsionales son las jubilaciones y las pensiones son 6.397 jubilados y pensionados. Y por qué esto es importante también, porque después te permite analizar ciertos números, ¿no? Bueno, ahí dice cuánto es que se invierte en la ciudad por esos 6.397 y por todo lo que tiene que ver con los beneficios previsionales. Son 659 millones de pesos, ¿sí? Que entró solo en el mes de junio. Estamos hablando por un solo mes, ¿sí? Después, importante la placa 2, que tiene que ver con qué porcentaje o qué cantidad de esos 6.300 jubilados pudieron acceder al bono de 17.000 pesos, ¿sí? Este mes, perdón, en el de 15 y también van a cobrarlo este mes de julio. 5.220 son los jubilados y pensionados, ¿sí? O sea, de 6.300 casi el 80%, 89%, un poquito más del 80, cobran el bono completo, ¿sí? De 17.000 en el mes de julio y cobraron el de 15 en junio. Con una inversión de 61 millones de pesos. Bien. El resto, que no lo cobra, es porque en general tiene dos beneficios. No es que no cobra nada, cobra un bono de 5.000, ¿sí? Solamente. Pero muchas de esas personas, en general, tienen dos cuestiones. O cobran más que la mínima o, en realidad, cobran dos mínimas. Porque muchos son viudos o viudas. Entonces, cobran su jubilación y la pensión por vida de su marido o de su mujer. Perfecto. Entonces, en agosto van a cobrar 20. Exactamente. En agosto va a ser de 20, ¿sí? Recordemos que viene subiendo también esta cantidad de jubilados y pensionados y alguno más que se viene sumando de las nuevas jubilaciones. Perfecto. La plaquita 3, a ver si la podemos poner, habla un poco de lo que tiene que ver con asignaciones, ¿sí? Familiares. Que siempre me parece también importante, ¿no? Destacar. ¿Cuántas asignaciones tenemos? Y cuando hablamos de asignaciones, no hablamos de asignación universal por hijo, me parece. No de aguache. No de aguache. Es decir, no de aquellas asignaciones que cobran solamente las personas que no tienen trabajo formal, es decir, aquellos desempleados. No, todo lo contrario. Si miramos un poquito, el renglón 3 dice asignación familiar por hijo, ¿sí? Asignación familiar por hijo es lo que pagamos a los trabajadores en blanco, Eli. Bien. ¿Sí? Trabajadores en blanco. Tenemos 3,114 titulares, es decir, adultos trabajadores que cobran, ¿sí? Que cubre a 4,707 niños. Ok. Eso es trabajo en blanco. El primer renglón, si es de asignación universal, es decir, de papás que están desempleados o tienen trabajo negro, trabajo informal, tenemos la mitad, 1,577 titulares, que cubre a 2,742 niños, ¿sí? Bien. Las asignaciones universales llevan un monto de 31 millones de pesos en nuestra ciudad, ¿sí? Que se invierte, se invirtió en el mes de junio, y lo que tiene que ver con salario para trabajadores en blanco, 56 millones, ¿sí? Me parece esto siempre recalcarlo porque la realidad es que como sociedad, ¿no? Esto no es una cuestión del organismo como sociedad, hay muchas veces desinformación, ¿no? Que tiene que ver con pensar que el salario por empezar es solamente lo cobran los que no tienen trabajo en blanco o están desempleados, y la realidad es que no. Este número de 3,114 titulares ha subido mucho de trabajadores en blanco cuando se tomó la decisión de subir el tope de sueldo. Recordemos que estaba muy abajo y ahora está en relación a lo que tiene que ver con ganancias, el tope se fue a 506 mil pesos. Es decir, todas las familias que tienen ingresos por debajo de los 506 mil pesos cobran salario del Estado por sus hijos. Ok, que ojalá hubiera más familias con trabajo en blanco, ¿no? Exactamente. Ojalá ese número. ¿Cuál es la tendencia que uno siempre intenta mirar y a mí me gusta analizar? Si el número de la asignación universal sube, estamos hablando de más gente desempleada, ¿sí? Si el número de la asignación, o la asignación familiar por desempleo. Tenemos 34 titulas de asignación por desempleo, nada más. Recordemos que la asignación por desempleo... Esos son siempre en nuestra ciudad. Siempre de salto. Todo esto es de salto. Bien. Recordemos que la asignación por desempleo la cobran aquellas familias que el trabajador estaba en blanco. Bien. Y lo despiden. No que renuncie. Si lo despiden sin justa causa, cobra asignación por desempleo. Tenemos un número bajo. Eso es bueno. Habla de que las empresas no están teniendo que despedir tanto. Así que esos datos son interesantes de analizarlos para saber cuál es la economía también de nuestra ciudad. Y otro dato que nosotros miramos mucho es esto, ¿no? De si suben mucho las asignaciones universales, lo que implica muchas veces es que cada vez haya más personas o que tienen trabajo negro y antes estaban en blanco o que fueron despedidos. Entonces, la realidad es que no. Que lo que nosotros venimos viendo es una tendencia que incrementa el salario en blanco por trabajadores y viene bajando la asignación universal. O se mantiene o viene bajando. Así que, bueno, son buenos datos económicos también de nuestra ciudad. Muy bien. Vamos a la última plaquita, que es el resumen, ¿no? Exacto. Bien. Esto me parece importante, ¿no? 883 millones de pesos, sí, 882,900. 883 millones de pesos fue la inversión en el mes de junio de ANSES para nuestra ciudad. Pero de esto yo quiero rescatar también un dato muy importante, ¿no? Que si sumamos los 659, 660 millones que pagamos por jubilaciones, más los 62 millones del bono, más del 82% de toda la inversión de ANSES en nuestra ciudad es para jubilados y pensionados, ¿no? Bien. Entonces, cuando hablamos que para el organismo es la columna vertebral, nuestros jubilados y pensionados, como lo es para esta columna también. Absolutamente. Y eso tiene que ser así, ¿no? ANSES es el organismo de la seguridad social por sobre todas las cosas y no es verdad que la mayoría del dinero de ANSES se va a otras prestaciones, ¿sí? El 82% del dinero de ANSES va a nuestros jubilados y pensionados. Solo 32 millones van a asignación universal, que equivale a menos del 3%, ¿sí? El 3% de la inversión total de ANSES va a asignación universal. Hay un 7% que va a lo que tiene que ver con asignaciones familiares. Después, el PROGRESAR, 10 millones de pesos, sí, estamos hablando casi del 12%, el PROGRESAR que son becas de estudio, algo muy importante también, ¿no? Poder alentar a nuestros jóvenes a que terminen los estudios y garantizarnos que esos estudios sean finalizados teniendo esta beca. Me parece que es importante entender también esta composición. más allá de que estos 882 millones es dinero que se invierte en nuestra ciudad y como decimos siempre, todo se vuelca a los comercios de nuestra ciudad, ¿no? Al almacén, al supermercado, al kiosco, a la tienda. Entonces, es importante conocer este dinero que ingresa del Estado Nacional y que, como digo, también tenemos que rendirle cuenta a nuestros vecinos porque no nos olvidemos que no es plata que viene, digamos, por arte de magia, es plata que viene de los impuestos que pagan nuestros vecinos, los altenses, y es importante que se sepa en qué se invierte. Por lo menos a mí, como jefa de ANSES, me parece importante rendir cuentas y explicarle esto a nuestros vecinos. Excelente, bueno, me encantó, Caro, la verdad que muy buenos datos y, bueno, muy importantes, sí, porque a veces estos datos no los tenemos por lo general, no contamos con estos datos o los vecinos en general, digo, no es que los tienen y, bueno, ya saben, bueno, los números, bueno, y esto es importante informar también para tener en cuenta. Son datos reales, duros, concretos, digo, los números son números, ¿no? Entonces, esto es importante decir, y bueno, pero mirá, toda la plata en realidad se va en esto, se va en lo otro, que después es una discusión pensar si está bien o no, pero bueno, me parece que quién va a discutir que invertir y que la inversión mayor, y esto es una muestra de lo que pasa en todos los niveles, digo, este 82% que en salto el presupuesto de ANSES ingresa para jubilaciones y pensiones es el mismo 82% a nivel nacional, ¿no? Esta es una muestra de nuestra ciudad, que es lo que nos compete a nosotros, lo que nos interesa, pero es importante, es importante conocer con los números y entonces ahí sí, con números reales, poder saber cuál es la postura, ¿no?, que tomamos y qué es lo que defendemos. Exacto, bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero decirte que me paró el otro día una señora, que estuve muy mal, no le pregunté ni el nombre, pero me dijo, me encanta la columna de ANSES, me encanta Caro, así que bueno, un beso para vos. Un beso para la señora y para todos los que siempre a mí me dicen lo mismo, la verdad que lo importante es que la columna es muy útil. El otro día me cruzó un señor que me decía, vos sos la chica de la tele, ¿viste? Ya pasás a ser la chica de la tele. Y me dijo que nos veía en el campo, que ellos tenían en el campo, ellos estaban ahí, todos los lunes nos veían, así que bueno, un saludo a todos los vecinos que nos ven por todo el partido. Bueno, me encanta, me encanta. Caro, muchísimas gracias por toda esta información, más que importante. Bueno, nos seguiremos viendo seguramente en este mes que arrancó la campaña. ¿Te conté? Ah, no sé si te enteraste. Sí, sí, estoy acá. Bueno, muy bien, pero bueno, obviamente vamos a seguir viéndonos. La columna de ANSES nos encanta y nos parece súper importante tenerla. Caro, muy buenos días. Por favor, a ustedes, buena semana. Vamos a un pequeño video, corte lo que quiera el operador y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!